Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan Confiaré en ti y adoraré en tu nombre y un ser que venceré Te levantaré y ven, nuevo amanecer, nuevo amanecer Hemos estado hablando y Dios nos dio para este año una palabra Y esa palabra está en Romanos capítulo 12 Versos 1 y 2 Pero sí, enfoquémonos en el verso 2 En donde dice que no nos amoldemos al mundo actual O sea, que no vivamos conforme a la cultura del mundo como está No se amolden, no se queden o no vivan conforme a la cultura como está Y dice entonces que tenemos que hacer Ahora más bien renueven su manera de pensar Para que de esa manera su vida pueda ser transformada ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que nosotros no fuimos creados, ni fuimos salvados, ni fuimos traídos a ser parte de su iglesia Simplemente para ser buenos O para ser buena gente O para que nos vaya bien Eso es una añadidura, digámoslo así Por decirlo de otra manera Esto más bien va a ser como la consecuencia Pero no fuimos traídos a ser parte de su iglesia solo para eso O sea, no simplemente para que yo diga Bueno, es que yo tomaba y ya no tomo O yo era infiel y ya no lo soy O era infiel, adultero y ya no lo soy Eso es un resultado, claro Pero no es el propósito El propósito de haber sido creados, de haber sido salvados y de haber sido traídos a ser parte de su iglesia Es para transformar el mundo Es para transformar la cultura Ok, para cambiar lo que no es Algo que compartía con el grupo de jóvenes el viernes Yo les decía, ustedes pensarán entonces ¿Para qué sirve que manejemos las relaciones de pareja, los noviazgos diferentes? Pues porque si lo hacemos diferente Estaremos cambiando El resultado de las familias Quiere decir que en la próxima generación No seamos de las estadísticas De los que se divorcian, se separan Adulteran Adulteran Abortan O abandonan los hijos Y cuando digo la próxima generación no es cuando tú te mueras Digo ya, nuestros hijos, nuestros nietos Ok Pero la cuestión es que si seguimos empezando nuestras relaciones de pareja como se ha hecho siempre Pues el resultado va a ser el mismo siempre ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Claro, mientras que si cambiamos la manera de pensar Empezamos a hacer cosas diferentes Entonces en 10 años esta iglesia no va a tener consejería de pareja ¿Por qué? Porque si las cosas se hacen diferentes Los matrimonios no van a sufrir todas las dificultades que sufren los matrimonios que estamos transformando ahora Entonces estaremos transformando el mundo ¿Tiene sentido? Eso es lo que Jesús o lo que la palabra de Dios dice en Romanos 12 No se acomoden a vivir como la gente, como la cultura del mundo actual Pero más bien renueven su mente Y entonces transformen, sean transformados y transformen Esa es la palabra que Dios nos dio para este año De manera que todo lo que estamos haciendo en cada servicio, en cada discipulado Tiene como objetivo provocar una transformación Una renovación de mente Para entonces ser transformados ¿Queda claro el propósito? Ahora, ¿cómo renovamos entonces la mente? Que es la primera parte para que se lleve a cabo esa transformación Pues aclarando conceptos Cosas que hemos pensado de cierta manera Y entonces la cambiamos Cambiamos esa manera de pensar Y entonces empezaremos eventualmente a actuar diferente Por ejemplo, ese concepto que dije ahorita Tiene que ser algo que renueve nuestra mente O lo que dije antes del dating Lo que dije acerca del para qué venir a una iglesia Por tradición, por siglos Nacimos en una cultura religiosa Todos los latinoamericanos Una cultura de tradiciones Entonces, venir a un templo Ir a una iglesia Es algo que nosotros hemos hecho culturalmente por siglos Así no cambia nada Pero lo hemos venido haciendo Nuestros abuelos lo hacían Tatarabuelos lo hacían Nuestros padres lo hacían Pero, y muchos de nosotros ahora venimos A una iglesia cristiana Y nada cambia ¿Cierto que sí? Yo lo sé Yo llevo 10 años pastoreando esta congregación Y en algunos de ustedes no ha habido ningún cambio Puede haber dos respuestas Uno Que es mentira que la palabra de Dios transforma y da vida O, tal vez, lo hemos vivido como una tradición Una religión ¿Cuál de esas dos opciones es la cierta? Yo les puedo decir en mi experiencia personal Que la palabra de Dios cambia, transforma y da vida Y usted de pronto dirá Ah, sí, entonces porque su hijo acaba de confesar lo que acaba de hacer Precisamente, si no conociera la palabra de Dios Pensaría que está en lo correcto y nunca lo hubiera hecho Porque volví y les digo Él no se paró ahí porque yo le dije Usted tiene que hacerlo, me está haciendo quedar mal ¿Me entienden? Entonces cambia No, no, no Que la palabra de Dios cambia, produce cambios Pero depende de que nosotros la querramos creer para que nos cambie Yo la otra vez salí con un dicho Y es que toda la Biblia Todo lo que dice la Biblia es verdad Pero en tu vida solo será verdad aquella parte que tú creas You see, the whole Bible and the whole Word of God is completely true But it will only be true in your life The sections that you believe or the parts that you choose to believe Sí, porque tú no la apliques y no funciona Entonces no quiere decir que es mentira You see, if you do not apply a part of the Bible And you do not see it bearing fruit You cannot say that the Bible doesn't work Por ejemplo Y pongo este ejemplo porque es muy carnal Y porque yo lo hice por mucho tiempo Yo por mucho tiempo dije que era mentira eso de dar Y que era una manipulación de los pastores Y que eran unos ladrones Son ladrones Y pues obviamente no lo creí No lo apliqué Pues no vi fruto Un día decidí creerlo Pese a practicarlo Y he visto el fruto Antes de ser pastor y ahora que lo soy Pero no porque yo no lo creía o lo criticaba Es que Dios mintió Tal vez algunos de los jóvenes O algunos de ustedes que han escuchado Como dice la Biblia que se vive en las relaciones de pareja Tal vez usted no lo cree Y tal vez lo critica Entonces le resiste y no lo hace Entonces usted no va a ver el resultado que Dios promete Tal vez algunos de ustedes dicen Lo voy a hacer como Dios dice O sea, lo va a creer Pues usted va a ver el resultado ¿Me entienden? ¿Me hacen entender? Pero no porque alguien no cree algo Y no lo viva Hace a Dios mentiroso Por eso nuestra mente tiene que ser cambiada ¿Cambiada de qué? De lo que yo creo De lo que a mí me parece Y de lo que yo considero es correcto Ser renovada ¿Por qué? Por como Dios dice que se hace Si yo empiezo en mi mente A darle al Señor la autoridad Ok, si tú dices que es así Así es Como ya pasó en mi mente Poco a poco va a irse manifestando en mi vida Algo de lo que yo sufrí bastante Antes de conocer al Señor Era muy mentiroso Pero mucho Mi suegro decía Decir de mí Que yo hacía más bulla Con un chicharrón Que más de uno Con dos marranos You know My father-in-law Used to say about me That I made more noise With a pork skin Than somebody who owned two pigs Pero mentía por mentir Por ejemplo I would lie just for the sake of lying Por ejemplo Sonaba el teléfono For say the phone would ring Y estaba profundo And I was sleeping Y decía Aló I would say hello Oh perdón Te desperté They said Oh were you sleeping? No, no Si yo ya salí Corrí un rato Y estaba aquí O sea Ni siquiera Porque tenía necesidad De mentir Era mentía por mentir Pero Leí y entendí Lo importante Que era la palabra Y lo importante Que era hablar verdad Que Jesús Es la verdad De manera que Si yo no hablo verdad Pues no manifiesto a Jesús No tengo su vida Entonces Antes de dejar de mentir Mi mente cambió Acerca de lo que la mentira es Y cuando me di cuenta Ya no mentía Ok Pero primero fue porque En mi mente entró Lo que Dios dice Por encima de lo que yo decía Pero es porque En mi mente Tengo la convicción Que quería hacerlo Como Dios dice Y no como Lo que pensé Ok Por ejemplo Una cosa que tiene Que se renovar En nuestra mente Es que Cada uno de nosotros Tiene un propósito Si tú cambias eso En tu mente En la de cada uno De ustedes Hombres, mujeres, jóvenes Su vida va a empezar A tener sentido Uno de los males Más grandes Que tiene la humanidad Es que la gente Vive sin propósito Y entonces Viven frustrados Aburridos Cansados Estoy cansado De mi vida Estoy cansado De mi vida Estoy cansado De mi vida Ya ni los carros Me hacen Ya no quiero Estoy frustrado De mi matrimonio El que no tiene Está frustrado De no tener Y piensa Que el día Que tenga Su vida Va a ser diferente El que tiene Está aburrido De tener Si mi vida Fuera más sencilla Estoy cansado De tanto compromiso Porque no hay propósito La mayoría De la humanidad Su único propósito Es tener Un buen retiro Comprar una casa Dejarle algo Para que los hijos Se maten Por eso Cuando usted muera Es el propósito De la mayoría De la gente El día Que tú entiendes Que Dios Te creó Para amar Servir Y transformar La vida De otros Ese día Tu vida Cambia Ese día La depresión Se va Ese día La frustración Desaparece Ese día Las circunstancias Diarias De la vida No modifican Tu estado De ánimo Porque te Identificas Con el propósito De Dios Y le encuentras Razón A estar vivo Todos los días De otra manera Solo te la pasas Pensando en ti ¿Qué sería de mí? Si no estuviera aquí Si no en Calgary ¿Qué tal Si me hubieran dado Los papeles En Estados Unidos? ¿Y si no hubiera Salido de mi país? ¿Y si no me hubiera Casado con este Si no con el otro? ¿Y qué tal si hubiera Escogido una carrera Diferente De la que escogí? ¿Y por qué no Puedo tener esto Otro? ¿Por qué una persona Sin propósito Solo piensa En su felicidad? Y no hay nada Más triste Que una persona Que solo piensa En sí misma Siempre va a estar Aburrido Si está gordo Porque está gordo Y está flaco Porque está flaco Porque tiene Porque no tiene Si lo aman Porque lo aman Porque no lo aman Pero encontrar El propósito Entender Que fuiste creado Para que Dios Te pueda usar Para estar No solo dispuesto Sino disponible Para Él Eso lo cambia todo Amén Por eso La esencia Y la base De todo el discipulado En esta iglesia Es que puedas Encontrar tu propósito Y tu llamado Amén Bueno Entonces Seguiendo Estoy saludando Y como conectando Con lo que hemos venido Haciendo en el año Pero hace dos semanas Empezamos a hablar De cómo se ha transformado Nuestra mente En cuanto a Cómo orar ¿Te acuerdan? Y pusimos Una base De hecho No salimos De la introducción Pero dijimos Que la vida Cristiana Solamente Se puede vivir Si se ora O sea Sin oración No hay vida cristiana Por eso Es muy importante Aprender a orar Dijimos Que orar No es repetir Cosas O hacer una lista De peticiones Que orar Es conversar Con Dios We said We said That praying Is not To make A list Of things Or not To write A bunch Of things Down But it Is to Converse With God Having A conversation Teniendo Una conversación Diaria Keeping A daily Conversation With him ¿Y por qué Lo dije En inglés Era tan chicanero El pastor No porque Lo que quería Hacer énfasis Es que es Mantener Tener Continuamente Una conversación Con un ejemplo Yo hablo Casi todos los días Con por ejemplo Pastor Elmer Y él me llama O yo lo llamo Bueno honestamente Generalmente Él es el que llama Si a menos Que necesite Averiguar Especialmente Por algo Casi nunca Lo llamo Pero él me llama Y la conversación No empieza Hola Elmer ¿Cómo estás? Hola Elmer ¿Cómo estás? ¿Qué más de tu vida? Cuéntame ¿Y tus hijas Cómo van? ¿Qué tal Juliana? ¿Qué tal Juliana? ¿Qué pasa con Ana María? Hola y Diana ¿Cómo está? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo bien? Imagínense que Todos los días Cada vez que hablamos Empezamos la conversación Así Pero llevamos Varios años En una conversación Continua Nuestra conversación Es acerca de ustedes Todos los días Hablamos de ustedes Mal Bad Bien Good Si hablamos mal De ustedes No esa gente No llega a los grupos Ese grupo Entra al lado No la gente No va Pero nosotros Sí va Y así No pastor Se invitó a esto Y no llegaron O si llegaron Pero lo que quiero decir Es nosotros Decimos Hola Generalmente Cuando son Altención ¿Qué es el Merejildo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? No pastor Imagínense Que tal cosa Vale tanto O no vamos A poder hacer esto O no Gustavo se ofreció Para hacerlo Entonces Ah bueno Entonces que lo haga Y de pronto En la tarde Entonces ¿Qué pasó? No listo Ya quedó resuelto Y llevamos años En esa conversación No nos hemos despedido ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos enganchados Entonces Imagínense Con Dios Que usted va Y le habla Una vez que a ocho días O cuando tiene un problema Entonces Usted va a buscarlo Entonces Usted no tiene confianza Con su papá Sí, sí ¿Cómo hago? Lo voy a A ensalzar primero Vamos a preparar El terreno No No, no, no Voy a primero A colocar unas dos lentas Por ahí Marcos Y cuando yo sienta Que le entró En el cuarto Le voy a No, pero no le puedo Pedir de una No, no, no I can't act Straight up No, I can't do that ¿Cómo yo hago? What do I do? ¿Sabes yo cómo le pido Un favor a Elmer? Bueno, y en Elmer Estoy hablando De otros de ustedes ¿Cómo do I Act a favor To Elmer? Or to many of you That I have trust with Elmer ¿Por dónde anda, mano? Where are you at, bro? Estoy aquí por North York Listen, I'm here in North York ¿Por qué? ¿Por qué? Es que necesito Un favor aquí en Vaughn ¿No vas a subir por acá? No Bueno, mano No me sirve Chao Te imaginas que Para poder hablar Con él media hora Preguntándole Cómo está la abuelita Cómo está ahí Lo que más de cosas No tiene sentido ¿Cierto? Eso es orar Estar conectado Eso Estar ahí Metido Conectado Con el Señor Pero para eso Se tiene que Generar Una relación Te tiene que Generar Una intimidad Y Jesús Nos enseñó Cómo generar Esa intimidad De hecho Jesús vino a la tierra Fue a enseñarnos Cómo ser hijos Por eso En la Biblia Están las instrucciones Para todos Te quieres saber Las instrucciones De cómo orar Vaya a Mateo Capítulo 6 Ya vimos Algunas de esas cosas Hace dos semanas Si usted no lo ha visto Y lo quiere saber Busque en YouTube El canal Nuevo Amanecer Toronto Ya están allí Bueno Entonces Ahí encuentra Todo lo otro Que hemos hablado Pero hoy Vamos a hablar De ese modelo De oración Que Jesús Enseñó Que fue El Padre Nuestro ¿Alguien ha escuchado Hablar del Padre Nuestro? Muro que todo ¿Cierto? El Padre Nuestro Está allí En Mateo Capítulo 6 Del verso 8 o 9 En adelante Y lo que pasa Es que Nosotros Hemos convertido El Padre Nuestro En algo Que repetimos Entonces Decimos Vamos a Orarle al Padre Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Y a veces Ni pensamos Porque como No lo sabemos Ya de memoria Solo lo repetimos Pero no fue La intención De Jesús Que lo repitieramos Él De hecho Advirtió No lo repitan No hagan repeticiones Entonces Si Él advierte No hagan repeticiones Y oren así Y enseña El Padre Nuestro Lo que nos debería Quedar claro Fue que Él no dijo Repitan el Padre Nuestro Me están siguiendo No es para repetir El Padre No es para repetir Y repetir Creo que esta anécdota Ya la conté Pero hace unos años Recién llegados Un gran amigo Nos invitó A una celebración De novena navideña Al estilo católico Y nosotros Por ganarlo a Él Imposiblemente a otros Pues fuimos Y dentro del proceso De esto Es una cantidad De repeticiones Aquí tenemos Una gran cantidad De personas Que participamos De la religión católica Por algún tiempo No sé si ustedes Se acuerdan De que uno suele Repetir oraciones El Padre Nuestro El Ave María Acérdano Y luego En la novena Aguinaldo Se dicen cosas Y uno repite Y repite Y repite Siempre lo mismo En la novena Colombiana Hay cosas Que son Creo yo En lenguas O no sé Como Tutaina Tuturumaina Que no lo entienden Que es Y entonces Fuimos Y llevamos Nuestros hijos Que nunca En la vida Habían asistido A una novena Y entonces Cada vez Que se repetía Alguna oración Por supuesto Ellos no la sabían Y nos miraban Así como Una cara Esto Que es Pero el problema No era como Ellos me miraban Era como Los demás Que estaban allí Me miraban a mí No me miraban a mí Como este es Mucho desgraciado Haberle enseñado A hablar a sus hijos Porque Teníamos La concepción De que orar Era repetir cosas Pero Jesús Advirtió Cuando oren No repitan Entonces Rápidamente Vamos a analizar Que es El Padre Nuestro Mateo capítulo 6 Verso 9 Ustedes Deben orar Así Mateo capítulo 6 Verso 9 Padre Nuestro Que estás En el cielo Llamemos a esa Primera parte Del Padre Nuestro Posicionamiento Bueno así Le puse yo El primero Tiene que saber A quien le está Orando Y quien es usted Respecto a él Que quiere decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Que cuando tú Vengas a orar Es importante Que tú sepas Que tú eres hijo Ok Y que no solamente Eres hijo De tu padre terrenal Pero que tienes Un padre En los cielos Ok Si te das cuenta Empezar mi oración Sabiendo quien soy Tiene la capacidad De cambiar Todo el poder Y la efectividad De esa oración Tú puedes orarle A Dios Pero cual Dios Allah es Dios Es el Dios De los musulmanes O no O puedes orarle A Dios Pero los De la India Tienen varios Cientos de miles De dioses Los chinos Tienen cualquier Cantidad de dioses También Entonces a cual Dios Le estás orando tú Pero cuando tú Vienes a orar Parado en tu Posición de hijo Entendiendo que lo que Te hace hijo Es que tienes Y has recibido El Espíritu Santo Y lo recibiste Porque creíste Que el amor Del Padre Envió a su hijo Jesús A morir por ti Entonces tú ya Estás hablando Desde una posición De autoridad Estás hablando Desde la posición De alguien Que se siente Respaldado De alguien De alguien Que se siente Amado Y que tiene La certeza De que lo que Está orando Va a ser Escuchado Alguien que no Tiene padre No siente La autoridad Muchas veces Para exigir algo Por ejemplo Imagínese Un niño adoptado En la primera semana De vivir En la nueva casa De sus nuevos padres ¿Usted cree que Ese nuevo niño Recién adoptado Se siente hijo Y tiene la autoridad De demandar De exigir O de hablar Con autoridad A mí me gusta Mucho ver películas Y he visto Varias películas Sobre todo De niños Que han sido Adoptados En países africanos Que han llegado A hogares En europeos Y aunque Les han dado Un cuarto Con una cama Generalmente Duermen En el piso Encima de un tapete Porque Es a lo que Están acostumbrados Y les toma Mucho tiempo Adoptarse En algo nuevo Entonces Con la seguridad De que eres hijo Tu oro Con confianza Tú Se dan cuenta De los niños Pequeñitos No hacen Ninguna introducción Para decirte Que tienen hambre Que quieren esto Que quieren lo otro Hay algunos Que incluso Son re maleducados Generalmente Se los encuentran En las cajas Registradoras De los supermercados ¿Alguien ha visto Alguna vez uno? Hasta que el papá Dice Está bien Registra esto Primero Y tómelo Porque nos va a A ver Ok Entonces Posicionamiento Saber que soy hijo ¿Qué te da Ese posicionamiento? Leer la palabra De Dios Conocer lo que Él dice de ti Saber lo que Él hizo por ti Saber que Él hizo Todo el sacrificio Y mandó a su hijo A morir por ti Para recuperarte Conocer la herencia Que te dio ¿A qué tienes derecho? ¿Qué es lo que Te pertenece? ¿Dónde encuentras eso? En la palabra De Dios Entonces Si tú no lees La palabra de Dios No importa Cuántas horas Pases repitiendo Oraciones o cosas No vas a ver resultados ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Por supuesto que sí Es la palabra de Dios Entonces no repitas Inviertele más tiempo A leer la palabra A conocer Quién eres en Él Y luego Hablas La oración Más larga De Jesús Está en Juan Capítulo 17 Y si tú la lees Te darás cuenta Que fue una conversación Continua En la que Él no repitió nada Él dice por lo menos En el verso 21-22 Padre Que ellos O sea nosotros Sean uno Como tú y yo Somos uno Entonces el mundo Conocerá que tú me enviaste Padre Cuídalos Protégelos del mundo Porque ellos no son del mundo Pero quedan en el mundo Eso son cosas lógicas Si usted lee Esa que es la oración Más larga de Jesús Te darás cuenta Que no fue Nada No repitió nada Sino fue algo Con mucho sentido Las otras oraciones De Jesús Eran de dos palabras O tres Yo decía Hace 15 días Que si a nosotros Nos dicen que Resucitemos un muerto Creo que duramos orando Por ahí cinco horas antes Como oró Jesús Sal fuera Y sacó a Lázaro Después de cuatro días Otro día había una niña muerta Y su oración fue larguísima Niña despiértate ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que sí dice la Biblia Es que él pasaba horas Conversando con su Padre Nosotros no conversamos Con el Padre Pero luego queremos Pasar horas Diciéndole a las cosas Que sucedan Padre y en el nombre de Jesús Cambia mi matrimonio Restauralo Trae vida Señor cámbialos Que mis hijos te adoren Que mis hijos te alaben Que mis hijos te busquen Que mi marido Que mi mujer Sea a ti Que sea salvo Y ahora Dándole instrucciones A Dios En vez de Leer su palabra Conversar con él Más fácil ¿no? Tiene que nuestra mente Ser renovada Para que sea efectiva Nuestra oración Segunda parte De la oración Exaltación Santificar su nombre Es así le puse yo Exaltación Que es Dice Santificado Sea tu nombre Que el nombre de Dios Sea santificado Tiene que decir Que yo no puedo Venir a orarle A mi Padre Celestial Como si fuera Cualquier parcero Por ahí Yo veré parce Me bendice Yo he escuchado Cada oración Yo he escuchado A gente muy reverente No Es que el cucho Y yo Somos El cucho Es bacano Conmigo Oh el viejo Come on O sea Dios es Dios Nuestro Padre Celestial Es que el orden del universo He is our heavenly father But he's still God Si Su nombre es santo His name is holy Y no es que vengamos Oh And that doesn't mean You have to come Oh Si pero por ejemplo Yo tengo mucha confianza Con mis hijos I have so much trust With my kids Pero a mi ya cuando llega Entonces que escucho Todo bien But when they're like Hey what's up bro I'm like hey hey Como usted tendrá 29 años Pero yo soy su papá Todavía me respeto No porque me crea más And it's not that I think That I'm more than them Pero si yo les permito Pasar los límites del respeto But if I allow them To cross the line of respect Y de honra And of honor Los voy a hacer pecar I will make them sin Hay honra There needs to be honor Ok Entonces Igual que cuando Tú vas a hablar con tu papá O cuando tus hijos Vienen a hablar contigo Just like when you go To talk to your parents Or when your kids Are going to talk to you Usted no espera Que su hijo venga en pelota Fumándose un varillo marihuana Así lo que yo 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 no espero Que su hijo Venga en tu casa He's half naked He's smoking a joint Dijo me voy a prestar el carro Que What up bro Can I take your car Cierto que no tiene sentido Pero a ellos Somos tan frescos Con el Señor Tampoco estoy diciendo Que usted tenga que poner Corbata Para ir a hablar con Dios No Pero con respeto Con honra Santificando su nombre Yo aprendí algo Me parece que fue Marcos Brunet No me acuerdo De quien exactamente Que dijo que uno Se convierte En aquello que adora Entonces si yo Admiro Anhelo Me deleito En que Dios es santo Que mi Padre es santo No no yo dije santo Padre es santo Yo quiero ser como él Entonces como adoro su santidad Me convierto santo Cierto Cierto Oh pero es que Mi Padre es varón De guerra Se no le tiene miedo A nada Él no me da Un espíritu de temor Que yo admiro a mi papá Lo valiente que es Entonces su valentía Se vuelve mi valentía Y el temor Ya no forma parte De mi vida Si yo conozco Y admiro Por lo menos Lo que pasa acá Que una semana Cade semejante cantidad De nieve Que uno dice Por donde vamos a andar Y la otra semana Estamos como hoy Y uno dice Wow mi Dios Mi Padre sí es abundante Wow Yo quiero esa abundancia Mi Padre no es escaso Para dar Entonces Puedo cumplir algo Que dice la Biblia Dice a todo el que te pida Dale ¿Por qué? Porque sus atributos Sus cualidades Se vuelven mis cualidades ¿Sí me entienden? Pero si yo no Escribete a mi parcero Pues yo no admiro Nada de mi parcero Porque es muy igual Entonces no va a recibir Oh he's my brother Oh he's a cool dude Then you know what You think he's just like you So you can't receive from him Que amas de Dios Que admiras de Dios Therefore you have to come With honor With admiration Uno va por tiempos Admire What amazes you about him Por lo menos en este tiempo Mi etapa con Dios En este tiempo Una de las cosas Que me admiran de Dios Que anhelo ser como él Es su misericordia Por ejemplo Cuando me entero De lo que Sebas está haciendo Mi primera intención Es ahorcarlo Cuando veo que alguien Hace algo equivocado Lo primero que quiero Es sacarlo del llavero Pero luego voy Y leo la Biblia Y me doy por ejemplo Cuenta en Lucas 9 Que el Señor Vez tras vez Tras vez Tras vez Perdonaba a sus discípulos Digo Señor Yo anhelo Tu misericordia Y yo digo Señor Yo quiero ser como tú Wow ¿Cómo podía ser tú así? ¿Cómo puede alguien Estarte clavando Las manos y los pies Y decir No perdona A los que no saben Lo que hacen Wow Poder perdonar De esa manera Es algo que yo En este momento Le digo Señor Yo quiero ser como tú En eso Porque soy lo opuesto ¿Me entienden? ¿Qué es lo que Estás admirando De tu Padre? Para que se vuelva Tu vida Luego sigue Mateo Capítulo 6 Verso 10 Venga tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como se hace en el cielo ¿Qué está Diciéndonos Que es lo que Jesús quiere Que entendamos Que el propósito De la oración No es que se haga Mi voluntad Es que se haga Su voluntad ¿Queda eso claro? Eso cambia Toda nuestra oración Porque yo ya no voy A orar para hacer Lo que yo quiero Y no va a conocer Lo que Él quiere Y seguramente Si yo me pongo De acuerdo En lo que Él quiere Va a pasar ¿Sí o no? No necesariamente Va a pasar Lo que yo quiero No lo que yo planeo Pero Él ha prometido Que sus planes Son mejores que los míos Entonces Señor Quiero conocer Tus planes Y todo lo que haga Tiene como objetivo Que tu reino Se establece Eso cambia Cualquier oración ¿Sí o no? Entender esa parte Entonces no es repetirlo Pero Señor Ok ¿Qué vamos a hacer? Una oración De lo que sea Claro que todos Queremos provisión Económica Por ejemplo Pero saben que Dios Está más interesado En proveerte Que tú mismo Pero la Biblia dice Que a veces No recibimos Porque pedimos mal Pedimos para gastar En nuestros propios Ah entonces Dios Quiere que nosotros Seamos aburridos Y nunca vivamos buenos No Pero si quiere Que tu prioridad Sea sus deseos No los tuyos Pero a veces Invertimos Las prioridades Habiendo entendido El propósito Pasamos a otra parte Que es pedir Mateo 6.11 Danos hoy Nuestro pan cotidiano O nuestro pan El pan nuestro De cada día ¿Qué necesitas tú? Todo papá le gusta Que sus hijos Le pidan lo que necesitan Pero estar pidiendo Para lo que viene Dentro de un mes A veces manifiesta Que yo no confío En mi papá Y no necesariamente Es que voy a comer hoy Pero si tú estás Enfocado En que ya conoces Su voluntad Y que para Hacer esa voluntad Necesitas algo Pídeselo Que todo lo que pidas En su nombre O sea En su representación Lo recibirás Pero por lo general No pedimos Para su propósito Sino para el nuestro En ese mismo capítulo En el verso 33 En adelante Jesús dice No pidan por lo que Van a comer O como se van a vestir Que su papá Ya sabe que usted Necesita eso Entonces ahí está diciendo Pídanme Pero más abajo dice Yo ya sé lo que necesitan Conclusión No pida lo que usted quiere Pida lo que es necesario Para llevar a cabo Su propósito Todo lo demás Viene por añadidura Por eso no vemos Respuesta a nuestra oración Porque la mayoría De nuestras oraciones Es dame de comer Bíceme Cámbiame el carro Arreglame la casa Esa es la añadidura Aprende a vivir En su propósito Verso 12 Hay que hacer En nuestra oración Se necesita Que haya una evaluación De arrepentimiento Y perdón Dice Perdonan a nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Básicamente Señor está diciendo Si usted no perdona Nada que hacer Entonces eso es una condición ¿Usted quiere recibir? ¿Quiere que su oración Sea escuchada? ¿Sí o no? Seguramente sí Perdone No, no Es que no No se vista Que no va Ni pierda el tiempo No pierda el tiempo No pierda el tiempo Si usted sigue más abajo Después del Padre Nuestro Dice porque Si usted no perdona Quienes lo ofenden Tampoco su Padre Que está en los cielos Lo perdonará Con eso terminamos Si usted no perdona Su oración No va para ningún lado No importa Si fue larga No importa Si fue acompañada Por 40 días de ayuno No importa Si fue de rodillas En el escalón Más alto del altar No importa Si oró Sentada al lado De Marcos Brunet No importa No importa Cómo ore Hay una condición Si usted no perdona Su oración No es escuchada Y no es porque Dios no quiera Porque en su palabra Lo estableció Entonces que ha maniatado Hijo yo te quiero bendecir Pero si no perdonas Aunque yo quiera No puedo Mucha gente Que no ve respuesta A sus oraciones Durante toda su vida Porque no han perdonado Yo conocí el caso Soy una esposa Que oró 25 años Por su marido Para quejara el alcohol Pero nunca lo perdonó Por todo el daño Que le había hecho Por borracho Entonces será Que Dios no escuchó O será Que su falta De perdón No Pero Y el último verso Por hoy Mateo 6 13 Y no nos dejes Caer en tentación Sino líbranos del maligno No le pidas al Señor Que te libre del pecado Sino que te advierta De donde está la tentación Y esto va para todos Porque todos somos tentados Y somos tentados En aquello que deseamos De pronto las cosas Que a mí me Me seducen No son las mismas Que a él Menos que a Víctor Cada quien es tentado En aquello que anhela El problema es que Cuando tú ya entras En la tentación La posibilidad De que peques Es 99.9% Así sea con la mente Pero si tú pecas En la mente Y el corazón Es como si No hubieras hecho afuera Entonces lo que el Señor Nos dice es Que le pidamos Que nos advierta Y nos guarde De la tentación Y siempre 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 Serás advertido Siempre Una enseñanza Alguien que te dice Pilas Hasta un letrero Que ves en una valla En una avenida Hasta prendes la radio Y sale una noticia Dios siempre está hablando Pero nosotros Nos hemos acostumbrado A meternos en la tentación Pero yo sé Señor Y tú me dan la fortaleza Para la paz You give me the strength That I would not fall Por ejemplo Las relaciones de noviazgo Empezadas a la manera del mundo Boyfriend and girlfriend Relationships Started out in the way Of the world Terse en tentación It's walking into temptation After you start grabbing Each other's hands You start kissing You're already living in the map You're already living in temptation But God talks to us And you're like I know better Don't get business You begin to live Do business with people Who have no godly principles Yo sé como lo hago You say no I'll figure it out Yo oro I pray Donde dice la Biblia Metas en tentación Y como usted ora harto No va a pecar Where does the Bible say That get right into the temptation And pray a lot So that you would not fall No lo dice It does not say that Dice yo te voy a advertir Cuando no te metas en tentación It says I will warn you That you would not fall In temptation Entonces Padre Muestra Adiérteme Permíteme entender Cuando tú me digas Que hay estar atentación Allow me to see Where temptation is Esas son Las partes de la oración Que no tiene que ver Con repetir esas palabras Que no tiene que ver Con repetir esas palabras Pero incluir esos componentes Pero rather to This component Or this template In everything That we do Cambia eso Nuestra manera De pensar frente a la oración Does this change the way We think about prayer It surely does Entonces que vamos a ver So what are we going to see Una oración transformadora A transformed prayer Y vamos a empezar A transformational prayer We're going to see Never forget this component La palabra The word La Biblia The Bible Orar sin leer la Biblia Praying without reading your Bible It's like Talking with somebody By a monologue Where you're not Allowing them to talk back Para poder conocer al Señor To be able to know the Lord You have to read His palabra Y orar conforme And you gotta pray According to His will Amen Dios no existe Para cumplir nuestra palabra Dios no existe Para cumplir nuestra palabra Dios existe Para que vivamos Y cumplamos su palabra God exists That we may Live and fulfill His words Jogámonos de pie Nuevo amalecer Gracias por ver el video